Pues sí, hoy es lunes, lunes primero de marzo de este año 2021. Primer día de este el tercer mes e inicio de semana, por supuesto. La situación crítica, la situación difícil, la situación preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, llámesele en temas, por supuesto, sanitarios, de salud, con este enemigo mundial, con este el coronavirus, con este el COVID-19. Situación crítica en todos, pero en todos los aspectos, pero de igual manera. Por un lado, se vive una pandemia sanitaria, pero por otro lado se vive una pandemia de inseguridad y corrupción. O de corrupción e inseguridad. Es triste y lamentable, pero la corrupción no para. La corrupción no se detiene. La corrupción sigue, sigue y sigue. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos que luego los gobiernos hacen, pues esto, este tema sigue vigente. Vigente. Vemos, escuchamos, constantemente testimonios, constantemente escuchamos a víctimas de corrupción e inseguridad. Y nadie dice nada, mucho menos hacen para combatir estos enemigos. Estas pandemias. La pandemia sanitaria y la pandemia, por supuesto, de la corrupción y la inseguridad. Es triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Por este tema de corrupción e inseguridad, los grupos criminales, los grupos delincuenciales, siguen, siguen creciendo. Siguen, por allí pues, tomando el control en diferentes partes del territorio mexicano. Bueno, pero se ve más, más todavía, en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. En aquellos estados que donde pareciera que fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete. Y lo digo de verdad. Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Michoacán es uno de los estados que está dentro de los 10 primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción. En muchos de los lugares, en muchas comunidades, en muchos municipios del estado de Michoacán, sus habitantes han tomado la decisión de ellos velar por su propia seguridad. De ellos, velar y cuidar de sus familias, de su patrimonio. Porque grupos criminales han llegado hasta sus comunidades a quitarles lo poco que tienen. Han llegado a extorsionarlos, a pedirles lo que luego se llama o se dice o se conoce, cuota. Así, como usted lo escucha. Llegan, se instalan y comienzan a pedir cuota de cualquier cantidad a todos los habitantes. A familias que luego no tienen alguna actividad económica. Sí, alguna huerta, por ejemplo, de aguacate, algún, o que se dediquen a algún cultivo. Pero que luego, por supuesto, son jornaleros, son trabajadores. A ellos, a ellos, les piden mil quinientos o desde los dos mil quinientos pesos. Y a los que tienen alguna actividad económica, a los que tienen alguna huerta o se dedican a algo en sí, a, como fuente de empleo, a esos les llegan a pedir, por ejemplo, a los que se dedican a la producción de aguacate, cincuenta mil pesos por hectárea. Cincuenta mil pesos mensuales por hectárea. Sí, porque la cuota es mensual. Así como usted lo escucha. Y esto, estas extorsiones, estos hechos delictivos, es lo que ha hecho que el pueblo se canse. Es lo que ha hecho que se arte. Y luego esto, después, de que, pues han buscado a las autoridades, han pedido el apoyo para que se les ayude en ese sentido, que destierren, detengan a estos grupos criminales. Pero no se hace nada. Pero no se hace nada. Tuvo que, tuvieron que tomar las armas, tomaron que tomar una decisión muy difícil a los habitantes de las diferentes comunidades para cuidar de lo suyo, para cuidar de sus vidas, para cuidar de su seguridad y, por supuesto, tranquilidad y, asimismo, de su patrimonio. Este fin de semana anduvimos recorriendo, visitando los municipios de Ario de Rosales y lo que es el municipio de Salvador Escalante, mejor conocido como Santa Clara del Cobre. Por cierto, quiero agradecerle a todos, a todos los comuneros, a todos los habitantes, a todos aquellos que se encuentran en las barricadas, a estas personas que se han levantado en armas por la confianza, confianza depositada en este medio de comunicación para permitirnos llevarle a usted, querido Vitorio, la realidad, para que conozca usted la realidad de cómo se vive, cómo están viviendo, por qué han tomado las armas, por qué han tomado esa decisión, el de ellos mismos, velar por su seguridad. Esto, luego del cansancio y hartazgo, como le digo, de las prácticas de estos grupos criminales, quienes, además, luego de quitarles su patrimonio, les arrebatan la vida. Y esto es muy constante, muy constante. Una de las prácticas para intimidar y causar miedo, por supuesto, sí, el miedo, el terror y demás, es precisamente asesinar, el quitarle la vida a integrantes de algunas familias, para, así, ellos someter al pueblo, someter a los habitantes, así como usted lo escucha. Grupos criminales que dicen ellos tienen nombre, grupos criminales quienes dicen operan en sus regiones, han operado en las diferentes comunidades, dicen son los que les están causando precisamente que tomen esta decisión. Agradezco, de verdad, agradecemos a todos los habitantes de las diferentes regiones, donde este fin de semana hicimos una cobertura por los diferentes barricadas. No alcanzamos, por supuesto, a recorrer todas las barricadas, son más de 60 barricadas las que se encuentran, por ejemplo, instaladas en el municipio de Aguiode Rosales. otras en el municipio de Salvador Escalante. Así como usted lo escucha. Y vamos a escuchar, vamos a ver, escuchar los testimonios de cada uno, de cada uno de ellos, como lo hemos visto en estas transmisiones, como lo hemos visto en estos días que nos anduvimos por allá. Vamos a ver, a ver si nos apoya por allí producción para ir escuchando cada uno de los testimonios que luego por allí escuchamos. Pero bueno, vamos a irlo viendo en el transcurso de este noticiero para que conozca la realidad la realidad de lo que se vive allá. Y así en diferentes lugares. Como lo hemos hecho y lo hicimos también, hemos hecho esta cobertura en el oriente del estado de Michoacán en Zitaco, municipio que adoptó el propio Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado de Michoacán como suyo. y donde dicho por los propios habitantes los tiene en el olvido, los tiene olvidados, no los escucha, no habla siquiera de ellos, no los atiende en sí. Grupos criminales también en aquella región los extorsionan, los secuestran y les asesinan a integrantes de su familia. ¿Sí? Así como usted lo escucha de aquel lado en el oriente del estado de Michoacán opera la familia michoacana. Este grupo criminal es el que se encarga de quitarles lo que con mucho esfuerzo y sacrificio ellos han logrado hacer conseguir durante toda su vida o mantener luego de alguna herencia de sus bisabuelos, abuelos o padres de verdad y que han pues tienen una forma de vida que son los que reactivan la economía del municipio son familias de trabajo habitantes de bien lamentablemente una realidad citácuaro Santa Clara del Cobra como se conoce que es el municipio de Salvador Escalante Ario de Rosales por el municipio de Tacámbaro y así diferentes lugares donde han tomado la decisión de tomar las armas e instalar barricadas para ser ellos los que cuiden de su seguridad en algunos municipios allí por el en ejemplo Ario de Rosales en algunas comunidades han logrado allí pues coordinarse con el personal con el personal de la Secretaría de Seguridad Pública para llevar a cabo operativos y de manera coordinada y conjunta con los habitantes tratar de dar con los criminales operativos permanentes incluso que tiene el personal de la Secretaría de Seguridad Pública lo cual también también fuimos testigos y anduvimos en estas en estas regiones en este fin fin de semana Ario de Rosales y Salvador Escalante difícil la situación testimonios híjole cueles hoy hace ocho días por ejemplo hoy hace ocho días asesinaron a dos integrantes de una familia en la comunidad de Istaro y así en diferentes diferentes lugares las extorsiones los secuestros y demás es preocupante lo que se registra en el estado de Michoacán un Michoacán de verdad de ingobernabilidad un Michoacán un estado de Michoacán donde Silvano Aureoles es conejo de verdad ha dejado de hablar de qué hablar mucho de verdad y ahí está dicho por los propios habitantes dicho por las propias víctimas difícil la situación en temas de corrupción con estas pandemias de verdad devuelvo y repito que lastiman al pueblo una la pandemia de este coronavirus de este COVID-19 la pandemia sanitaria y esta otra pandemia de la corrupción e inseguridad porque si no hubiera corrupción querido auditorio yo le aseguro que no habría inseguridad al no haber corrupción las autoridades cumplen con lo que les mandata la constitución política de los Estados Unidos y créame que los grupos criminales jamás tendrían el éxito que que tienen jamás se extenderían tanto como lo vemos ahora ahora en los diferentes rincones de nuestro país así como usted lo escucha nuestra solidaridad de verdad para todas las familias para todas esas familias que han perdido un integrante de una familia para estas familias que han sido víctimas de secuestro para estas familias que han sido víctimas de extorsión nuestra solidaridad y por supuesto nuestro reconocimiento por tener ese valor civil de tomar esa difícil decisión de ser ellos los encargados de velar de cuidar de lo suyo un saludo un saludo muy especial por supuesto a todos a todas estas personas a todos estos habitantes de aquellas regiones que repito nos dieron la confianza para entrar a los diferentes rincones donde están instalados donde tienen las barricadas donde los habitantes han tomado las armas y hemos escuchado el sentir de cada uno de ellos que y y y y y